Hello, my friends. A todos los que están mirando a través de mi canal de YouTube, estas son las lecturas del Gringo Guaso, y me encuentro en un lugar estratégico en todo vuelo, en todo viaje, nada más y nada menos que el Peeperoom, como lo dicen acá en Chile, de WC, Roger Close, El Baño. Y veremos las condiciones en las que se encuentra este lugar. Se dice que uno puede conocer la casa de alguien, en este caso, como alguien es. Una empresa, por ejemplo, como esta, a través de El Baño. Pero veremos la distribución en este little space, en este pequeño espacio. And well, I can see that the things are very well organized. Las cosas están bien organizadas. Por ser, a little, en un small space. So, espero tener un buen viaje rumbo to the capital city of Chile. Y, you know, el Gringo Guaso va a ir a los tres lugares de Chile y del mundo. Un abrazo, mis amigos. Good night.